El retorno a clases presenciales en el municipio de Montería se hizo asegurando recursos para que las instituciones educativas adquirieran elementos de bioseguridad, a fin de que el proceso fuese seguro para estudiantes y cuerpo docente. La funcionaria sostuvo que desde la semana anterior los rectores y docentes organizaron las instituciones educativas. Todo el plan de trabajo además se realizó mantenimiento y adecuación a los espacios de trabajo como aulas y zonas comunes. Se estima que más de 84.000 estudiantes que integran la matrícula oficial de Montería retornarán a las aulas este lunes 24 de enero.